La drogadicción es un problema que afecta a millones de personas en el mundo. Para algunos, suele comenzar en la niñez y durar hasta la adultez. Suele ser comparado con una carga pesada que se va arrastrando con el tiempo, un demonio que acompaña desde las sombras. Así era descrita la adicción a las drogas por parte de Joe Martínez, un hombre que luego de tomarse una fotografía junto a su esposa, cambió su vida para siempre. Y hoy vamos a mirar de cerca su historia. Joe Martínez es un hombre estadounidense que sufrió una constante lucha contra las drogas desde su juventud. Esta adicción poco a poco la había destruido su vida y la relación con su esposa Batty, la cual le pedía constantemente que abandonara esta adicción, pues podía causarle la muerte. A palabras de Joe Martínez, la adicción a las drogas era algo común para él. No tenía pensado dejarlo, sentía como poco a poco su personalidad iba cambiando, se había transformado en otra persona, pues algo lo llevaba a utilizar drogas. Joe y su esposa realizaron su aniversario de bodas en el año 1999, invitaron familiares y amigos, pasaron una tarde muy feliz y tomaron muchas fotografías. Con dichas imágenes crearon un álbum de recuerdos. Pasaron ocho años, fue entonces cuando un día revisando un álbum de fotografías pudieron ver algo extraño. Algo acompañaba a Joe en una de las imágenes. En esta, se puede ver a Joe junto a su esposa Batty sonriendo, pero en el hombro izquierdo se puede visualizar un rostro de un perro, lo que Batty consideró una manifestación demoníaca. Joe dijo a la prensa que esta fotografía fue tomada en la época más baja de su vida, que a él siempre lo ha acompañado el bien y el mal, a su derecha el bien y a su izquierda el mal. Desde entonces, Joe carga esta fotografía consigo para recordar su problema con las drogas y por qué no debe volver a ellas. Según éste afirmó, esto fue un demonio que le acompañaba y que lo inducía a utilizar drogas. Nadie en este aniversario vio un perro ni recuerda haber visto algo similar. La fotografía fue enviada a distintos expertos para así determinar si había sido modificada de alguna manera, pero todos afirman que parecía auténtica. ¿Pero qué significa esto? ¿Realmente captaron algo paranormal? Esta fotografía ha arondado internet por más de una década. Muchos han afirmado que en efecto se trata de algo sobrenatural, que es un demonio manifestado por causa de las adicciones de Joe Martínez. En la realidad, no podemos saber qué fue lo que provocó esta imagen. Existen otras explicaciones probables, como simple paraidolia o algún error al revelar las fotografías. También existe la posibilidad de que la cámara mezclara una imagen anterior con esa, pues utilizaban una cámara de cintas. Pero la explicación a este misterio realmente no es importante para Joe, sino más bien lo que esta foto significa para él. Esto es representativo de la peor época de su vida y de cómo no debe volver a ella. Existe una antigua historia que habla sobre la existencia de dos lobos en el interior de cada persona. Uno de estos lobos representa todo lo malo de nuestro carácter, el odio, la avaricia, la arrogancia y nuestro propio ego. El otro lobo representa todo lo bueno que tenemos, la bondad, la esperanza y compasión, así como la generosidad. Estos dos lobos estarán en una constante lucha hasta nuestra muerte, y al final solo ganará al que alimentemos. Esta historia es considerada una verdad metafórica, aunque en la realidad podemos evidenciar de que no existen tales lobos en nuestro interior. Cada uno de nosotros ha sentido como el bien y el mal están en una constante lucha en nuestro interior. Y quizás esta es la lección más valiosa de la fotografía. No tanto si es una entidad paranormal captada en imágenes, sino más bien la interpretación que le fue dada por Joe. Esa época representa la peor época de su vida, y este demonio fue tan real para él que no necesitó otras explicaciones. Pero cuéntame tú qué piensas sobre esta fotografía. ¿Qué crees que fue lo que captó la cámara? Y dime qué piensas sobre la historia de los lobos. ¿Crees que en el interior de cada persona existirá el bien y el mal, y que lo que alimentemos será lo que tomará el control? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.